El primer combate será un combate con frejas con los firmas de Arturo Belone a vuelta de 3 o su misión. Los estudiantes de firmas de frejas siguen de tierras veganas. Oigan, un reacto de banderas que amparan en los brazos de frío, caballitas y rojas y dejando un pierdo en su tío a motivarla. ¡Oigan, un reacto de banderas, patas y rojas y los bando en los brazos de Portland, caballitas y rojas y suspensiones, tan extensivo. ¡Gracias! 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 ¡A la pierna mina! ¡A la pierna mina! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna mina! 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 ¡A la pierna! 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 ¡A ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Cuidado Raquel! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Aquí está su rojo! 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 ¡Suscríbete al canal!